La Cuenca del Salado, la experimental, es principalmente una experimental donde hemos dedicado la mayoría de los esfuerzos a trabajar en la ganadería de cría. Como ustedes saben, en la cuenca hoy se concentra la mayor cantidad de vacas a nivel país, así que nuestra experimental y nuestros trabajos han sido orientados dentro de la ganadería, principalmente a la cría. Tenemos una especie de diagnóstico zonal que tuvo una duración de unos 5 años, donde evaluamos los índices reproductivos y las causas de mortandad y de pérdida de terneros en estos 5 años, como para tener una idea de cuál es la situación inicial y tratar de detectar los puntos críticos de la ganadería de cría. En base a ese diagnóstico, lo que hemos visto es que las pérdidas principales que se dan en estos 83 establecimientos que hemos estado monitoreando, son pérdidas relacionadas a bajos índices de preñés, producto de pobre condición corporal de los rodeos, principalmente al momento del parto. Hay pérdidas en el intervalo entre el tacto y el parto, y entre el parto y el destete, que en este tipo de establecimientos que hemos monitoreado, que son establecimientos con tecnología básica aplicada desde hace varios años, que han sido relativamente bien logrados, digamos, tenemos bajas pérdidas de terneros después del parto y hasta el destete, y sí lo que detectamos como un problema crítico a resolver es los bajos porcentajes de preñés y la variabilidad de esos porcentajes de preñés que dependen mucho del año y de la situación climática. Así es que tenemos un sistema de monitoreo del estado corporal, que es una especie de herramienta de alerta zonal, y realizamos en determinados momentos críticos del año recorridas para tratar de evaluar la situación, realizar una especie de predicción de cuál va a ser el porcentaje de preñés y en función de eso empezar a trabajar. Nuestros trabajos de investigación se han orientado básicamente a tratar de ver cómo podemos lograr buenos estados corporales del parto, que es el punto crítico, por dos cuestiones. Por uno, porque sabemos que una vaca con buena condición al parto tiene mayores chances de preñés independientemente de cómo venga la primavera. Si la vaca pare en buena condición, tiene un intervalo entre el parto y el primer celo fértil mucho más corto, independientemente de cómo venga la primavera o sea cuál sea su balance energético, se logran buenos índices de preñés. Y por otro lado, porque sabemos con trabajos más recientes que la restricción nutricional durante la gestación genera un retardo en el crecimiento fetal. Esto es producto de los últimos estudios que estamos realizando, donde vemos que terneros y terneras hijos de vacas mal nutridas durante la gestación, sobre todo en el último tercio, son terneros que tienen menor peso al nacer, son terneros que tienen menos desarrollado su aparato inmune, por lo tanto son más propensos a contraer enfermedades y mortandad. Son terneros que tienen menor eficiencia de conversión, menores ganancias de peso durante toda su recría y terminación. Son terneros que tienen, cuando son novillos, estamos evaluando también, hay un efecto en la calidad de carne, o sea si modificamos la dieta durante la gestación estamos modificando a largo plazo la calidad de carne de ese novillo, especialmente estamos viendo que afectamos la cantidad de fibras musculares, o sea la masa muscular del ternero y la cantidad de grasa intramuscular, y por otro lado estamos viendo que también afectamos el desarrollo reproductivo, o sea una ternera hija de una vaca que fue restringida es una ternera que va a alcanzar su pubertad mucho más tardíamente y que va a tener menores índices de preñez y mayores porcentajes de partos asistidos, o sea mayor distocia. ¡Gracias!